Buenas noches, en este informe especial hoy vamos a tratar el tema de los hoteles en el departamento de Arauca que prácticamente está en la quiebra por el COVID-19. Muchos propietarios solicitan al gobierno municipal, al gobierno departamental, ayudas para poder salir de estas crisis que están viviendo a raíz del COVID-19 en todo el territorio colombiano. Veamos el informe. Uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19 son los propietarios de los diferentes hoteles del departamento de Arauca y sobre todo los del municipio capital. Por ejemplo, el hotel Novapar completa casi tres meses cerrado y le tocó despedir la mayoría de sus trabajadores. Lo que es el sector hotelero yo creo que ha sido uno de los sectores más afectados que ha dejado esta pandemia. Si usted escucha por los medios de comunicación, el gobierno, los decretos, no se habla nada de los hoteles. Los hoteles han quedado aislados, distanciados. Obviamente que ha afectado terriblemente el sistema a partir del 23 de marzo que se empezó la cuarentena, que se cerraron los aeropuertos, se prohibieron los vuelos, el transporte terrestre, pues obviamente a quién se le puede hospedar a nadie. Tocó cerrar el hotel. El hotel está cerrado desde el 23 de marzo. A esta altura, si usted puede ver, el hotel se encuentra cerrado. No vemos, no se puede pues hospedar a nadie. Y los hoteles aquí, en el caso del hotel Novapar, también esto vive también de la parte de los salones, ¿cierto? Ahorita pues con mayor razón. No puede haber más de 10 personas, no puede haber, no se aprobó la parte de las reuniones familiares, empresariales. Entonces, obviamente que la situación es más complicada. Para el administrador del hotel Novapar, el restaurante permanece cerrado y en los últimos días están implementando el servicio a domicilio. También empezamos el servicio de restaurante. El restaurante está cerrado. Hace poco empezamos prácticamente a trabajar, pues a prestar el servicio a domicilio. No es igual, Carlos, no es igual. Es bastante complicado. Se vende muy poco, ¿sí? Pues usted se ha dado cuenta y se mira en las redes sociales y en todo, todo el mundo pues vendiendo su comida, todo el mundo pues restaurantes y a veces pues el comienzo informal también. Entonces, el sector hotelero se ha visto afectado, yo diría, por ejemplo, en el caso de nosotros casi un 100% complicado. De los hoteles en el departamento de Arauca dependen muchas familias, pero han tenido que suspender los contratos de casi el 90% de sus empleados. Mire, Carlos, de aquí dependemos muchas familias, 10 familias más o menos, una nómina de 10 personas. También ahí había personal, como tres personas que eran prestación de servicio. pues usted se puede imaginar, pues en vista de la situación, pues la jefe, pues vio la necesidad de que en realidad, pues de que de esos servicios se les venció el contrato, pues no se les pudo prorrogar más. Y ahí continuamos algunos aquí conmigo y esperando a ver porque esta situación no, pues no, 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 no miramos que esto se solucione. Hasta ahora, Carlos, hasta ahora se pasó el protocolo para ver si nos aprueba la apertura del hotel. Obviamente, viendo todos los protocolos y las medidas que nos exigen, ¿sí? Esperamos y pedimos a Dios Dios quiera que esto se solucione porque, porque de verdad nos están muy bien afectados, no solamente los empresarios, Carlos, sino también nosotros los empleados. O sea, estos son familias completas que están quedando sin el sustento. Los proveedores, entidades bancarias y los servicios públicos no dan espera para el pago de sus cuotas. Carlos, en esa parte es muy importante algo y es que se ha visto muy poca ayuda, ¿no? De parte de, 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 de los proveedores, digamos así, de los, de las instituciones, por ejemplo, la energía, aquí se paga energía, ¿cierto? No se ha visto, pues, la, la ayuda, la parte también de, de los créditos, ¿sí? De dar, de dar una, una, un, un, un plazo muerto, un periodo de gracia, ¿cierto? Pero de, 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 de espera, o sea, congelamiento de la, de la deuda mientras tanto. Nada, o sea, en esa parte no hay, no hay, no, no, no se ha recibido ninguna ayuda. Es que, como yo le digo, Carlos, en este momento se habla de todo el sector del comercio, menos del sector hotelero. Si usted va a todos los hoteles van a hablar lo mismo. O sea, esta parte donde, donde se le ha prestado más servicio a la comunidad, por la parte del turismo, esto, el sector hotelero ha sido olvidado. De verdad que, aparte de eso, esto, el riesgo de ser estigmatizados, ¿sí? Sí, mire lo que sucedió en el otro hotel, esa situación. Entonces, en vista de eso, pues, todo el mundo nos convivimos desde, de, de, de punto de abrir, de prestar un servicio. Pero imagínese usted, entonces, ¿qué se hace esto, esto, Carlos? Los administradores de los hoteles aseguran que la pandemia del COVID-19 cambió prácticamente la vida y el servicio de hotel no será lo mismo. Esto cambió, hermano. La vida nos cambió a todos. Esto no va a ser igual. Pues, Dios quiera que sí, ¿cierto? Dios quiera que las cosas mejoren. Pero, 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 pero es tremendo, por lo menos por un buen tiempo. Yo creo que, pues, las empresas solicitaban los salones para eventos, ¿sí? Sí, eh, tenían que trasladarse de los municipios aquí a la capital para hacer sus reuniones y se les prestaba el servicio de, 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 ¿qué? De, de hospedaje. También se les vendía su comida y todo. Ahorita, pues, complicado. Ahorita es complicado. De por sí, pues, que hay una cantidad de protocolos, pues, obviamente uno entiende que para evitar el riesgo y todo, pero ya no va a ser igual, que, ¿cierto? Ya los ingresos van a ser muy, muy, muy por debajo de lo que, lo que antes, por lo menos, pues, se hacía. Los propietarios de hoteles esperan que los gobiernos se acuerden de darles algunos beneficios a este gremio y, sobre todo, en las regiones. Esta es la grave situación que viven los hoteles en el departamento de Arauca, habitaciones vacías, restaurante vacío. Han despedido más del 90% de sus empleados y solo esperan ayudas tanto el gobierno nacional, departamental y municipal. Espero otro informe especial con la crisis a los propietarios de restaurantes. Gracias por ver el video.